Muy buenas noches, El Salvador, bienvenidos sean todos ustedes una vez más, disfrutar su entrevista, Ocho en Punto. Soy Sergio Méndez, un placer que abramos la semana disfrutando de temas de actualidad. Y es que este día, señores, en la Asamblea Legislativa ya estaba franqueado para arrancar con los candidatos que aspiran al llegar a la Fiscalía General de la República una serie de entrevistas donde se le van a articular preguntas para poder de una u otra forma conocer quién será el próximo Fiscal General de la República y el perfil dentro de la idoneidad del cargo que se necesita. Esta noche vamos a hablar sobre el proceso de elección del nuevo Fiscal General de la República, casos de corrupción en el país, entre otros. Para abordar estos temas con gusto en estudio, le damos la bienvenida a la licenciada Rosa Delmi Hernández, candidata a Fiscal General de la República y hoy por hoy se desempeña como jueza de sentencia de la jurisdicción de Zagate Coluca. Licenciada, un placer tenerla en su casa, gracias por acompañarnos. Gracias, Sergio, por la invitación que nos ha dado y también muy buenas noches al público televidente que en este momento nos está sintonizando. Gracias. También, señores, en estudio, con gusto le damos la bienvenida al licenciado Pedro José Cruz, candidato a Fiscal General de la República y hoy por hoy se desempeña dentro del ejercicio liberal de la profesión como abogado y consultor legal. Licenciado, un placer tenerlo nuevamente en su casa. Muchas gracias, muy buenas noches a todas las personas que nos escuchan. Gracias. Gracias por hacernos a los tres parte de su agenda. También en estudio, con gusto, le damos la bienvenida al licenciado Guillermo Lardo Mínguez, quien es también candidato a Fiscal General de la República y se desempeña como juez segundo de sentencia de la jurisdicción de Santa Ana. Licenciado, un placer. Gracias por tenerla en su casa. Gracias también a la amable televidente por sintonizar este canal honorable. Muchísimas gracias, señores. Arrancamos saludando, como lo hacemos noche tras noche, a quien gentilmente hace posible el primer segmento de su entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Y bueno, señores, vamos a arrancar, ya bueno, dentro de segundos vamos a compartir, por supuesto, a usted, un par de humor gráfico, jocosidad, también en 8 en punto. Nosotros somos alegres. Una caricatura que usted la vio en un rotativo esta mañana. Y acá lo tenemos, bueno, muchísimos superhéroes que están haciendo fila en el banquillo para llegar a precisamente hacer parte de esta serie de preguntas que en la Asamblea Legislativa los diputados le van a realizar. Espere su turno de entrevista para el nuevo fiscal general de la República. Va a estar yuca, llenar las expectativas, dice por ahí uno de los candidatos. Dicen que este es el último fiscal caso que le ponían, caso que resolvía. Decía un par de superhéroes porque dicen que hoy por hoy necesitamos al mejor fiscal general de la República de todos los tiempos, no solamente por los casos emblemáticos que hay y que han de venir, seguro que van a venir, sino también por las nuevas condiciones en las cuales se está perfilando el nuevo fiscal general de la República en el combate directo, frontal y enérgico. Con esa caricatura arrancamos, señores. Licenciada Rosa Delmi Hernández, ¿qué la llevó a usted a presentar toda la documentación para ser una candidata al puesto de fiscal general de la República? Por favor. Bueno, Sergio, lo que me llevó a mí a presentar la solicitud fueron dos cosas específicamente. Uno, porque considero que cualquier persona que cumpla con el perfil que dice nuestra Constitución de la República que son una serie de requisitos, puede uno optar a presentar la solicitud. Pero otra además fue de que hasta el día miércoles solamente habían inscrito 13 personas y todos del sexo masculino. Y fue así como también salió un comentario diciendo que qué pasaba con las mujeres, cómo es que no se habían presentado, que nos faltaba valor. Entonces, en ese momento dije, bueno, primero vi si yo reunía todos los requisitos. Entonces, consideré que sí los reúno. Y dije, bueno, aquí estamos. Como mujer, estoy representando a todas las mujeres de nuestra población salvadoreña, a todas las abogadas, así como también a cualquier víctima, a cualquier usuario de la Administración de Justicia. Así que dije, bueno, aquí estoy, lo presento. Y muy importante, para seguir sirviendo a ti, población salvadoreña, porque desde mi puesto como jueza yo le he servido. Pues ahora puedo tener la oportunidad para seguirle sirviendo y siempre dentro de la Administración de Justicia. Solamente que ahora desde otro punto. ¿Cuál es el ejercer la acción penal en pro de toda la persona que se le ha cometido un hecho delictivo? Así que también esa ha sido una de mis motivaciones. Perfecto. Licenciado Cruz, ¿qué lo llevó a usted a presentar la solicitud ante la Asamblea Legislativa con toda la documentación correspondiente para ser fiscal general de la República? Bueno, básicamente, tres cosas. La primera, la situación actual de la delincuencia y la violencia en el país. Estamos en una situación de crisis. Hay un contexto muy difícil para la Administración de Justicia en el área penal y que requiere soluciones o iniciativas audaces, innovadoras, comprometidas con la víctima. En segundo lugar, porque considero que tengo un perfil profesional un poco más allá de los requisitos formales que tiene el cargo y que en toda mi vida profesional he estado comprometido con la justicia, con las víctimas y con el acceso a la justicia para ellas y el respeto del Estado de Derecho. Y por último, porque también soy una persona comprometida y coherente con los postulados que profiero y siento que como ciudadano comprometido debemos pasar de la mera expectativa, observación o de solo criticar a las instituciones y su funcionamiento y asumir los compromisos que demanda la realidad y poder pasar de la observación a la acción. Entonces, esos tres motivos fundamentalmente, entre otros, son los que me dieron pie a presentar la documentación y aspirar al cargo de fiscal general. Perfecto. Licenciado Lara Domínguez, ¿qué lo llevó a usted a tomar esa decisión también? Bueno, tengo 17 años, 6 meses de estar administrando justicia y estoy preparado psicológicamente, moralmente, físicamente para tomar el reto de fiscal general. He estado administrando justicia, como lo digo, pero quisiera estar al otro lado de la moneda, recolectando, investigando el delito, gestionando para el pueblo salvadoreño una mejor administración de justicia. Creo en la institucionalidad del país y eso es lo que me ha llevado a este momento de pretender ser fiscal general de la República. ¿Qué aportes podría usted, y arranco, licenciado Lara, con su persona? ¿Qué aportes usted, dentro de toda la experticia como aplicador de justicia y conocedor, ciertamente, del proceso? Porque en algún momento vemos nosotros instituciones que coayuvan con el Ministerio Público, como es la Fiscalía, Medicina Legal, entre otros. ¿Qué aporte podría dar usted, como fiscal, del cual puede esperar la ciudadanía? Bueno, la aportación que yo he pensado es, o consiste en una gestión pública, directamente pública, y una gestión interna, fiscal, directamente en el interior de la Fiscalía. Pues en la gestión pública yo pienso que deberíamos de coordinar de mejor manera con las instituciones involucradas con la seguridad pública, como por ejemplo, más inmediato, la Policía Nacional Civil, a través del Ministerio Público, Seguridad Pública, con Corte Suprema de Justicia, con el Consejo Nacional de la Judicatura, porque es el que nos prepara académicamente, y con la Corte Suprema para cuestiones netamente de criterios, unificar criterios, y eso es lo que propongo, un coordinador más para ejercer lo que es la labor de proteger los intereses del Estado y de la sociedad salvadoreña. Perfecto. Lic. Cruz, ¿cuáles serían sus aportes? Bueno, yo, al presentar la documentación para ser candidato a fiscal, también presenté una propuesta escrita, que se denomina persecución penal imparcial y efectiva. En esta propuesta he tratado de combinar una serie de principios rectores básicos de ejes transversales de trabajo y un contenido programático a ser desarrollado en los tres años que dure la gestión. Yo he trabajado en diversas áreas y aspectos relacionados a la seguridad pública y ciudadana, que me permiten tener una visión bastante integral y completa del fenómeno del sistema de justicia y de los problemas principales que hay. Yo he sido fiscal, he trabajado también en la academia y en institutos universitarios, he sido profesor universitario. También tengo experiencia en programas de cooperación internacional, tanto de la USAID, de la que fui asesor en Guatemala, y también en la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Ese trípode de experiencia en el ámbito público, en la academia y en la cooperación internacional, me han permitido ver por completo el fenómeno, por completo el desarrollo fallido o a veces exitoso de las políticas de seguridad. Y pienso yo aportar esa experiencia laboral y la formación personal en una gestión de liderazgo distinto en la Fiscalía. Por ello es que he construido esta propuesta con esta serie de temas, algunos básicos y otros innovadores, que permitirán, a mi juicio, un mejor funcionamiento de la Fiscalía, atendiendo a los anhelos de la población y cumpliendo las funciones o los mandatos constitucionales y los mandatos legales que se tienen para el Fiscal General. Ok. Licenciado Hernández, también, ¿cuál sería su aporte para la Fiscalía? Bueno, mi aporte, para comenzar, comenzaríamos realizando un diagnóstico a nivel institucional. Desde mi puesto como jueza que tengo de estar en el órgano judicial de 21 años y 9 como colaboradora, yo he podido percibir y también experimentar con los agentes auxiliarios y se pueden ver varias situaciones. Así que, ¿cuál sería mi aporte? Entre muchos, ¿verdad? Creo que ahorita los podría agrupar en cuatro aspectos. Primero, fortalecer lo que es el recurso humano. Actualmente no se puede negar que El Salvador está inmerso dentro de una cultura de violencia. Y esto, en El Salvador, hoy está un auge delincuencial a nivel nacional. Pero, sobre esa carga laboral que tiene la Fiscalía, el recurso humano es mínimo. Voy a hablar, por ejemplo, de mi experiencia en el Departamento de la Paz. Allí hay actualmente 11 agentes auxiliares para tocar todo el Departamento de la Paz. Así estamos viendo que hay agentes auxiliares en la Unidad de Patrimonio que llevan 3.000 casos, un solo agente. En la Unidad de Vida hay agentes que llevan 3.500 casos. Y solamente hay dos personas en el área administrativa. Así que, allí se debe de fortalecer con más nombramiento de personal, de recurso humano. Aparte de ello, también sería el fortalecer varias unidades dentro de la Fiscalía. Entre ellos, pienso que una unidad estratégica es la de planificación, la cual debe estar integrada por un equipo multidisciplinario, en donde se puede ver desde diferentes perspectivas la situación actual en el país y ver cómo incide el papel de la Fiscalía General de la República en la investigación del delito. Aparte de ello, por qué no crear una unidad de género que todas las instituciones públicas ya la tienen. Fiscalía hasta el momento creo que solamente está en proyecto. Así que lo vamos a echar a andar y fortalecer una unidad recién creada que es la extinción de dominio. Bueno, esa unidad es clave. ¿Por qué? Que vayan de la mano con los nuevos tribunales de extinción de dominio. Correcto. En El Salvador, ustedes saben que hay una serie de casos donde se ha condenado a muchas personas. Pero los bienes ahí están. Porque entonces el Estado, así, penetrar y coordinadamente trabajar. Y aparte de eso, algo que viene, que es lo que es la ley informática, entrar a la capacitación de esa área. Pero algo muy esencial y que considero que es fundamental para la población salvadoreña es crear una unidad que vele por la víctima, pero no solamente para el ejercicio de la acción penal, sino que para ejecutar lo que es la responsabilidad civil. Perfecto. Señores, vamos a la primera pausa en 8 en punto. Quédese con nosotros al regresar con nuestros invitados de esta noche y con su persona. Estaremos abordando cuál será la postura de ellos ante la investigación, acusación dentro de los tribunales de los casos emblemáticos. Pausa. Volvemos. Gracias, El Salvador. Estamos de regreso. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de su entrevista 8 en punto. Lic. Lara, hay temas muy, muy, pero muy interesantes que la población salvadoreña ciertamente ha estado ya articulando sus preguntas dentro de las diferentes redes sociales. Lo invitamos desde ya a usted para que sea parte activa como todas las noches de su entrevista 8 en punto. Uno de ellos es, ¿cuál es su opinión de llegar a ser Fiscal General de la República Electo? ¿Cuál es su opinión con relación a la implementación de la CICIG en nuestro país? Sergio, yo como fiscal no tendría ningún inconveniente en trabajar con las CICIG o con otro organismo internacional que nos colabore en la investigación del delito, pero serán obviamente las autoridades correspondientes las que decidan si puedo trabajar con las CICIG u otros organismos. Entonces, pues esperaría yo a que se formalizara la vigencia de esos organismos internacionales para poder trabajar yo con ellos. Ahora bien, yo voy a trabajar con lo que el presupuesto me permita. Voy a dar todo mi esfuerzo para trabajar aún sin el apoyo de estos organismos. Entonces, esa es mi respuesta y siempre y cuando, pues, obviamente me nombren como Fiscal General. Perfecto. Siempre en esta misma línea de ideas. Vamos a terminar esta pregunta porque hay otra que va dentro del encadenamiento o que esta noche vamos a sostener en diferentes tópicos. ¿Cuál es su opinión rápidamente la CICIG? Bueno, veamos. ¿Cuál es el origen de que este tema se encuentre en boga en este momento en el país? El origen es una comisión que se instaló en Guatemala en principio para investigar la impunidad y que ha investigado diversos hechos de crueles asesinatos y el último caso, quizás más famoso por la calidad de las personas involucradas como imputados, es el caso La Línea. Exactamente. ¿Qué hay en el fondo en la sociedad salvadoreña que pide o que proponga por unas CICIG? El problema de fondo es una insatisfacción ciudadana por la forma en que desde la conducción de la Fiscalía General en todas sus épocas se ha seguido el tema de la corrupción. Ese punto de la disconformidad de la ciudadanía en el manejo que los diferentes fiscales generales le han dado al tema de la corrupción hace pensar que es necesaria una comisión de este tipo. Pero el meollo del asunto es qué funcionario o qué institución es la que no funciona o la que no es útil para el combate de la corrupción y que genera este movimiento ciudadano o esta opinión de algunos sectores de que debe crearse gente especializada. Es la Fiscalía. A la base de esta crítica o de esta publicidad que ahora tenemos de esta institución está el mal funcionamiento de la institución que debe perseguir el delito. En mi caso, como fiscal general, yo tengo como uno de mis ejes de trabajo la anticorrupción adentro de la institución y también en la persecución penal de los delitos que se vayan presentando para dar un giro en la manera de investigar estos casos por medio de métodos apropiados y técnicas especializadas. Entonces creo que hay que ir al fondo del asunto. El fondo es, quizás no se están investigando adecuadamente los delitos de corrupción, hay que investigarlos con todos los recursos disponibles y si hay disponibilidad de las autoridades correspondientes de crear este tipo de instancias, pues también habrá que hacer uso de ellas. Perfecto. Licenciada Hernández, ¿usted está de acuerdo con la CECI? Bueno, miremos el contexto donde se creó en Guatemala y el contexto de nuestro país. Pero no miremos con que sí estamos de acuerdo, sino que comparto la opinión del compañero Lara en decir, bueno, si tenemos el Ejecutivo que suscribe el convenio y la Asamblea Legislativa que la suscribe... ¿Lo ratifican? Sí, ajá, si ellos la ratifican y me dan la oportunidad también de ser la nueva Fiscal General de la República, primera mujer que sería en la historia, dentro de la Fiscalía, implicaría que yo lo echaría a andar. Y ojo, ha hablado mi amigo aquí Pedro, en el sentido de que los pocos recursos con los que cuenta la Fiscalía General de la República. Si vamos a hablar de los recursos con los que cuenta la Fiscalía, tendríamos que hablar con los recursos que cuenta todas las instituciones que están inmersas dentro de la Administración de Justicia. Por ejemplo, el órgano judicial, en mi caso en específico, en Zacatecoluca, no tenemos el montón de recursos, ni humanos, ni tecnológicos, pero sabiéndolos manejar, sabiendo en qué momento utilizarlos, entonces se puede llegar adelante. Así que, si a mí me dan las exigías, yo lo echo a andar. Pero, para mientras, vamos a tener que trabajar con lo que tenemos, ser eficaces y efectivos con los recursos con los cuales nosotros contamos hasta este momento. Perfecto. Licenciado Lara, el próximo 3 de diciembre se vence el término del último día del plazo para el cual fue elegido el Fiscal General de la República en funciones. Uno de los casos que llama muchísimo la atención, o de los tópicos, son los casos relevantes, emblemáticos, trascendentales, que en algún momento rayan no solamente con el tema de corrupción, sino que muchas veces llevan el mote de impunidad, invívido. Si nosotros hablamos de casos relevantes, por ejemplo, este día se autoriza la intervención quirúrgica para el expresidente Flores, del cual ciertamente la audiencia ya no se podrá celebrar el próximo mes que viene. Por lo tanto, como le acotamos el plazo, el término en el cual va a llegar el Fiscal General de la República, quiere decir que uno de ustedes, si es electo, ustedes van a tener uno de ustedes, van a tener que conocer a plenitud y llevarlo a una acusación materializada dentro de la jurisdicción, el caso Francisco Flores. Sin embargo, también está el del diputado Cardoza, también está el caso del Chaparral, la Diego de Holguín. ¿Cuál va a ser su postura ante la población salvadoreña, ante las cámaras de 8 en punto, canal 33, de llegar a ser Fiscal General de la República extensiva? La pregunta para los tres con relación a estos casos. Bueno, Sergio, yo pienso que todo ciudadano tiene derecho a que se le procese mediante un debido proceso, donde se da la presunción de inocencia, inviolabilidad al derecho de defensa técnica, verdad real, y la otra que se me olvida, son cuatro. Sobre esa base, las personas deben de enfrentar el proceso. El hecho que se les procese, es una, yo lo veo como un canal o un procedimiento normal que debe enfrentar la persona que se sospeche que, entre comillas, ha cometido algún delito. Aquí soy bien claro, como fiscal, yo soy juez y tengo claro la función fiscal en este punto, donde tiene que seguir el procedimiento de estas personas, procedimiento conforme al debido proceso, porque hay un temor también de la persona sospechosa, hay un temor de enfrentar un proceso viciado, o que el ente investigador se preste a alguna malicia. Entonces, eso no sucederá con mi administración, en mi gestión fiscal, no sucederá. Crean los señores que si ustedes cometen un delito, pues la fiscalía lo va a investigar conforme al Estado de Derecho, conforme al debido proceso que tenemos, y vamos a hacer uso de todos los mecanismos, todos los insumos, para poder descubrir la verdad real de lo que a ustedes se les pueda acusar. Esa es mi respuesta a tu pregunta, Sergio. Ok. Licenciado Cruz, ¿cuál va a ser su postura ante los casos emblemáticos? Veamos, surge también la interrogante, ¿qué es emblemático o qué? Bueno. Ok. Pero independientemente de ello, uno de los contenidos programáticos de mi propuesta es la estandarización de procesos de investigación debidamente creados con base a los criterios investigativos que son aceptados normalmente por la comunidad internacional. Bajo este precepto, cualquier proceso de un caso, emblemático o no, deberá pasar por un riguroso mecanismo y método de investigación que pretendo impulsar e institucionalizar en la Fiscalía General. De manera que, sin importar qué persona sea la víctima o quién sea el victimario, este proceso pueda caminar con base a criterios técnicos y objetivos, para nada subjetivos, y que no dependan de la discreción del Fiscal General qué hacer o qué no hacer en un caso, sino estandarizar la investigación de modo tal que se sepa qué diligencia debe hacerse ante cada denuncia y ante cada hecho. El caso que mencionabas sobre el expresidente Flores es un caso que la Fiscalía ya presentó la acusación y, salvo que hubiera un sobreseguimiento provisional, el nuevo Fiscal General, si es que deciden no reelegir al actual, tendrá muy poco margen de maniobra en ese caso. ¿Tendrá un año nuevamente para...? Solamente si decretan el provisional. De lo contrario, será una actuación bastante limitada a lo que ya esta Administración de la Fiscalía dispuso a hacer en el caso. Perfecto. Licenciada Hernández, voy con usted. ¿Cuál va a ser su postura ante estos casos trascendentales y que de una u otra forma causan alarma social, como nosotros lo llamamos? Mi postura sería continuar. Por ejemplo, en los casos que hayan sido judicializados, bueno, seguir con el trámite del desarrollo. Independientemente de qué obstáculos se presentarían, para eso tenemos las instituciones. Primero, se pediría al juez, por ejemplo, que tenemos medicina legal, para que verifique realmente cuánto es el tiempo que se le va a dar de incapacidad. Verifiquemos. Y conforme a ello, ver para continuar el desarrollo normal del proceso. Para los que están en la fase de investigación, pues entrarle con ganas. Igual que a todos los delitos. ¿Por qué? Nuestros amigos televidentes, muchos actualmente pueden estar siendo víctimas víctimas de la que han sufrido la comisión de un delito. Pero no. Por eso significa que el caso de usted va a ser menos importante. No. Tiene que ser todos los casos importantes. ¿Por qué? Para una persona podría darse, por ejemplo, de que un caso vaya de 5 mil dólares, 3 mil dólares, que podría ser insignificante. Pero eso es una apreciación muy subjetiva. Para otros no. Como tú dijiste, es una situación emblemática. Pues no. Es entrarle con ganas, apliquémosle la ley, investiguemos, fortalezcamos bien, presentémosle al juez, a la jueza, toda la prueba. Y esto va a ser teniendo una buena investigación del delito. Y para ello sería, yo pienso aquí, que es muy importante crear lo que es una comunicación interinstitucional. Es decir, una buena comunicación entre Fiscalía General de la República con la Policía Nacional Civil y el órgano judicial. ¿Por qué digo esto? Porque en Zacatecoluca nosotros, a nivel de departamentos, tenemos reuniones. Y nosotros vamos haciendo diagnóstico y evaluando cómo están funcionando las instituciones, cuáles son las áreas que están fortalecidas y cuáles son las que se requieren fortalecer. Si lo estoy más practicando en un aspecto micro, ¿por qué no llevarlo a macro? Y así tendríamos buenos resultados al concluir en una vista pública o con algún mecanismo alterno dentro de un proceso judicial. Perfecto. Señores, vamos a otra pausa en 8.1. Quédese con nosotros. Volvemos. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia. Señores, saludamos como todas las noches a la caja de crédito de Colón porque es parte activa de su entrevista a 8.1. Punto al igual que también usted lo es. Creación en multimedia, vamos a dar paso a la participación ciudadana. Se debería investigar los vínculos laborales del pasado de los candidatos de la Fiscalía General de la República. Ale Canal, muchísimas gracias por su participación. De broma en broma se dice que deber ser casi un superhéroe. Lo relacionaba, obviamente está muy pendiente la entrevista con relación a la caricatura que comentábamos. Y es cierto, porque debe ser incorruptible, intachable. Gina, muchísimas gracias por su participación. Primero, haber litigado. Luego, ser totalmente independiente. Una persona, prueba. Vic Al, honradez, capacidad notoria. Rafael Menjibar, muchísimas gracias, don Rafael. Que no asuma deudas al ser electo y cumpla con su deber. Sergio Arauz, ¿a qué candidato a Fiscal General de la República beneficia posponer la audiencia contra el señor Flores? Pregunta al juez o al fiscal. Sin lugar a dudas estimula su intelecto. Sergio, mucha participación. Sin embargo, nos quedamos hasta aquí. Vamos rápidamente, señores, con su reacción. Voy con usted, de toda la participación ciudadana que acaban de exponer los amigos televidentes. Por favor. Yo creo que el fiscal, que se nombre, creo yo que tiene que gozar de honestidad y de una buena actitud para investigar el delito. En nuestro medio, pues obviamente estamos en una sociedad convulsionando con hechos delictivos. Que es necesario que no solo el fiscal enfrente, solo el combate a estos hechos delictivos. Pues tiene que coordinar con las instituciones correspondientes. Entonces, el éxito en realidad del fiscal, pues tiene que ser el éxito de la ciudadanía, porque es el que va a obtener armonía en su hogar. Entonces, Sergio. Ok. Un amigo televidente, bueno, hay muchísimas preguntas. Un amigo televidente me llama muchísimo la atención. Y dice, ¿ustedes están de acuerdo en que la Fiscalía para la construcción del edificio haya decretado reserva de estos gastos? Licenciado. Por favor. No, en realidad no le veo. Y le comento por qué. Porque una de las grandes preguntas de estos que hacen dentro de la articulación de las 11 preguntas que están acá, es precisamente, ¿qué es lo que usted haría para que tener mayor transparencia dentro de la Fiscalía General de la República? Entonces, un amigo televidente precisamente está enlazándose a una de estas preguntas que hace y que usted las puede ver en las diferentes redes de 8.1, Canal 33. Entonces, dice, ¿por qué se tienen que tener los gastos reservados de la construcción del edificio de la Fiscalía? En realidad, no le veo, no le veo por qué la reserva. Pues no estamos en presencia de un peligro a la paz pública, no estamos en presencia de un posible atropellamiento a la dignidad de algún ser humano. Y pienso que esos son errores que se cometen que pueden ser corregibles. Pues la auditoría representaría, una auditoría contable representaría para este servidor algo transparente, que se le pudiera dar al pueblo salvadoreño la información de cómo o cuánto se ha costado de tal edificio, del presupuesto que la Fiscalía recibe. Entonces, yo creo que sí es un pequeño error que ha cometido el fiscal actual. Perfecto. Licenciado, ¿cuál es el consejo? Sí. Pienso que el manejo de las finanzas de cualquier institución del Estado debe ser público. Reservar la información de la disposición de los fondos o de cómo se gastan es una situación que dista mucho de la transparencia y da lugar a imaginar, pensar o especular. El fiscal general de la República que resulte electo para el próximo periodo debe transparentar las finanzas de la institución. Por supuesto que hay información que debe ser de carácter reservado y es aquella atinente a las investigaciones iniciales, a la seguridad de la víctima, a la seguridad de los agentes auxiliares y del personal de la Fiscalía. Pero únicamente esa, el manejo de los fondos debe hacerse de manera transparente y acceder a brindar la información que se solicite, tanto para la construcción del edificio nuevo como para cualquier otro gasto que realice la Fiscalía, ya sea en viajes, en gasto de combustible, etc. Eso no puede ser información reservada porque atenta contra la transparencia que todos los funcionarios le deben al pueblo salvadoreño. Ok. Un amigo televidente pregunta y me llama muchísimo la atención, antes de darle paso a la licenciada Hernández, ¿deberían de prescribir los delitos oficiales? Bueno, hay algunas tendencias jurídicas modernas al respecto. Y se menciona la imprescriptibilidad de este tipo de delitos porque quienes han tenido acceso al poder o han gobernado un país, han contado con ciertas facilidades dentro de la misma administración, de la cosa pública, para poder manipular, dirigir, comprar o deber favores a diversos sectores. Y por esa razón, consideran algunos, debe ampliarse los plazos de prescripción o declarar imprescriptibles los delitos para que cuando esta persona se encuentre realmente ajena al gobierno y ajena al poder, pueda ser procesada. Creo yo que es una muy buena idea para poder presentar la iniciativa y declarar una prescripción por un rango mayor de tiempo, o la imprescriptibilidad, pero no solo de estos delitos. Hay también otras conductas gravísimas que se dan en el país, como los asesinatos, bajo la modalidad de homicidio agravado, o como se considere, que también debería considerarse este tipo de imprescriptibilidad. Ok, licenciada, voy con las dos preguntas. La primera es, reserva de los gastos para la construcción del edificio, la fiscalía, como un amigo televidente ya preguntaba, y que la pregunta dentro del listado que nosotros tenemos es la número 11. ¿Qué medidas propondría para mejorar la transparencia de la Fiscalía General de la República? Pues con usted. Pienso que cualquier institución pública y cualquier persona que esté dirigiendo la misma, si quiere ser transparente, ¿por qué ocultar la información en cuanto a los egresos o ingresos que vaya a tener, cómo se llama, esa institución, independientemente que se refiera a la construcción de un edificio que, inclusive, por muchas personas se ve bien que con ese edificio va a haber una buena centralización de todas las instituciones, miremos lo positivo. Lo malo es que tal vez no se quiera decir. Entonces, ¿qué haría yo? Bueno, si al no más llegar, llamar a todos los jefes, y lo primero que me digan, mire, estos van a ser los gastos, y ponerlo al servicio. ¿Por qué no? Si tenemos también la ley de información pública. Entonces, ahí nadie puede tener, a menos que sea reservado, pero para eso se tiene que seguir cumpliendo varios requisitos. Referente a la... ¿Imprescriptibilidad de los delitos oficiales? Correcto. Referente... Ahí hay dos grupos, por decirlo así. Uno que dicen que los delitos se deben de prescribir, y otros que están manifestando actualmente de que no. Y concuerdo con lo que dice el licenciado Pedro, que deberían ampliarse los plazos. Pero también, eso no sería necesario si el ente fiscal ejerciera la acción penal en el momento oportuno. Si nosotros ejercemos la acción penal, previo a ello, una buena investigación, entonces, ¿para qué estar gozando de una imprescriptibilidad? Pero sería bueno ampliar los plazos. Acordémonos también de la ley de extinción de dominio. Ahí, si no opera la imprescriptibilidad, ahí siempre va a estar pendiente. Ok. Licenciado Lara, usted se me quedaba con la última pregunta. ¿Deben de prescribir los delitos denominados como oficiales? Mi postura es, en base a la seguridad jurídica que tiene todo ciudadano, quien no puede estar pendiente toda la vida hasta que se muere con la justicia, debe de existir un parámetro dado por la ley en cuanto al término para poder investigar a esta persona. Repito, la seguridad que todo ciudadano merece, pues, tiene que ir, pues, acorde a lo que es el Estado de Derecho. No podemos dejar lo imprescriptible hasta que el ciudadano pueda fallecer, o 50 años, o 100 años, abierta una investigación para poder perseguir la supuesta conducta delictiva que tuvo. Por tanto, pues, yo sí estoy muy de acuerdo que se amplíe la prescripción, porque actualmente está muy corto en tiempo. Entonces, en este tiempo, el tiempo que tiene en este momento las prescripciones, pues, son muy cortas para los delitos oficiales. Esa es mi respuesta. Los delitos de contenido patrimonial, 10 años únicamente. Muy bien. Perfecto. Vamos a otra pausa. Quédese con nosotros. Gracias, El Salvador, por su tiempo y su preferencia. Licenciada Rosa Delmi Hernández, usted ya lo mencionaba, y otros amigos televidentes han reaccionado, y por supuesto sería ingrato que yo no articulara la pregunta. Todos aquellos que hemos sido, en alguna medida, parte de una institución tan linda como la Fiscalía General de la República, o que ciertamente andamos en el ejercicio liberal de la profesión, o que han tenido la dicha, como ustedes, de ser parte de la judicatura de aplicadores de justicia. ¿Cómo es posible, cuéntenme ustedes, que un fiscal llega a una audiencia y se enfrenta contra una banda de narcotraficantes, una banda de tráfico ilegal de personas, o cualquier otro delito de esta envergadura, o delitos conexos, y de pronto usted lo mira tomando el bus en la parada de buses? Una persona que no tiene una casa propia, porque no se le ha asignado un crédito blando, ni en el Fondo Social para la Vivienda, ni tampoco una arma de la policía, y que con el carnet pueda ser simple y sencillamente con una reforma correspondiente a la ley de armas. Por supuesto, pero esto es un tema que lo tendrían que haber hecho hace ratos. O de pronto tener un mejor salario, un bono, es decir, aquel tipo de prerrogativas, que la acción del fiscal vaya más allá, a ser altamente deseada, por una carrera que genuinamente, no porque la ley lo dice, sino que genuinamente sea susceptible de apreciación. Por favor. Bueno, para continuar, sí. Si nosotros hacemos un estudio de cómo está así demotivado o remunerado el agente auxiliar del señor fiscal general de la República, estamos hablando de que se necesita mejorarlo mucho más. Y en varias áreas que has tocado, Sergio. ¿Como cuáles? Primero, sería la nivelación salarial. Si tú puedes ver, un agente auxiliar del señor general de la República está ganando menos que un agente auxiliar del señor procurador general de la República y no obstante que los dos dependen del Ministerio Fiscal. Segundo, en cuanto al área de seguridad, como tú lo has reconocido muy bien, un agente auxiliar, después de salir de una audiencia de vista pública, si no lo pasa a traer un vehículo de fiscalía que primero pasa por varios tribunales y llega ante el último, entonces se va a pie o se va pidiéndole RAI al Procurador General de la República. Y eso es también un área que fortalecer en fiscalía, que no hay vehículos en esa institución para toda la dependencia. Aparte, estamos hablando también del hecho de capacitación. Los señores fiscales, los agentes auxiliares, es necesario fortalecer el área de capacitación. No solamente con la escuela de capacitación fiscal, sino que también volver al Consejo Nacional de la Judicatura para que sea la escuela del Consejo Nacional de la Judicatura que también los absorba. Y algo muy importante, ¿por qué no promover lo que es la suscripción de convenios internacionales para que también nuestros fiscales sean capacitados en todas las áreas en donde se pueden cometer los delitos? Para que esto vaya a la vanguardia también. Aparte, en fiscalía ahorita se está utilizando lo que es un programa del SIGAP. ¿Qué implica? En Zacatecoluca actualmente los agentes auxiliares están saliendo a las 8 de la noche. Eso quiere decir que de las 4 a las 8, ellos no se quedan en las instalaciones de la fiscalía ver qué más es lo que van a hacer en los casos, sino que los dejan llenando datos administrativos. Perfecto. Licenciado Cruz, ¿cómo está, por favor? El tema de los recursos, de los salarios, de la gestión del personal, siempre representa una dificultad en cualquier institución del Estado. debido a la escasez de recursos, a la falta de presupuesto, a la falta de interés también a veces de quienes dirigen las instituciones en aras de obtenerlo. Yo propongo en el contenido programático de mi propuesta... El que presentó ante la Asamblea Legislativa el día que se inscribió. Exactamente. Que debe hacerse una evaluación del funcionamiento eficaz del organigrama institucional, pero también de la planeación estratégica que tiene la institución, con el fin de optimizar, en principio, los recursos que ya se tienen, por medio de una planeación conducente y pertinente que nos permita solventar de alguna manera a este tipo de necesidades de transporte, por ejemplo. Sin embargo, es indispensable que esta planeación estratégica tenga como horizonte o como una de sus metas obtener un mayor y mejor presupuesto para la institución. Por supuesto que eso no depende del Fiscal General de la República, pero la gestión, coordinación, hacer las reuniones que se consideren pertinentes y las solicitudes con toda la fuerza que se requiera ante los que sí toman la decisión de la asignación del presupuesto. Por otra parte, yo pienso implementar y optimizar la cooperación internacional, tanto con los programas que ya existen de abastecimiento o de sostenimiento o de apoyo en la formación, capacitación y de recursos a la Fiscalía, como buscar otros horizontes. De ahí es donde pienso echar mano de mi experiencia y contacto con organismos internacionales como las Naciones Unidas, la USAID y otras agencias de cooperación para poder ir implementando poco a poco esta planeación que permite obtener más recursos materiales y mejores condiciones para el personal. Y no solo estamos hablando de un eventual o potencial aumento de salario, sino también las condiciones del trabajo, las condiciones propias de la oficina, el espacio destinado para pensar y escribir los requerimientos y las acusaciones, el espacio destinado para atender a las víctimas, el espacio destinado para poder trabajar con todas las personas que son usuarias de la institución. En fin, es un reto importante, pero se necesitan ideas e innovaciones para poderlo hacer. Perfecto. Licenciado Lara, muchísimas de las personas que en algún momento han pasado por una escuela tan importante como la Fiscalía y que han iniciado con aquellas palabras románticas de querer hacer carrera y que luego son altamente capacitados, resultaría como un poco ingrato porque luego se van a su bufete y ya con el conocimiento cómo funciona la Fiscalía, le votan todos los casos a la Fiscalía cuando en el pasado fueron capacitados por ellos. Cuénteme. Sergio, aquí hay un punto que hay que tocar. No es lo mismo que los fiscales auxiliares reciban capacitación en la escuela de Fiscalía que en el Consejo Nacional de la Educatura a través de la escuela de capacitación judicial. Pues es, creo que ahí está la falla. lo que es lo académico, pues los fiscales yo no le veo ninguna dificultad que puedan recibir las capacitaciones en la escuela de capacitación judicial. Muy bien, lo que es la investigación de recolección de evidencias en el terreno obviamente está la escuela de capacitación fiscal que es allí donde ellos pueden aprender a coleccionar la prueba. Pero en sí, lo que son cuestiones de criterios legales, manejo de la dogmática penal y de la materia adjetiva, o sea, procesal penal, pues lo da la escuela de capacitación judicial y ese es el punto. Por eso es que tenemos en este momento exfiscales que sí se aprovechan de esas circunstancias. pues eso pienso yo que se va a mejorar en la fiscalía y además pienso hacer una si los señores diputados me nombran como fiscal pienso hacer una reingeniería de la fiscalía. Antes de ser abogado yo tengo el título de ingeniero en técnico industrial soy técnico de ingeniería industrial y recibí una materia que se llama organización. Pues ese insumo lo aprovecharía para reingeniarme dentro de la institución para que los señores fiscales no anden esperando vehículos para ir a las audiencias o para salir de las mismas. Pues yo pienso que eso es indigno que un fiscal salga de una audiencia y tenga que esperar al procurador o a otra persona particular que le dé ray o que se vaya a pie a la sede fiscal. Eso yo considero que eso se va a mejorar. Perfecto. Señores, antes de terminar la entrevista de Ocho en Punto déjeme a nombre de toda la familia de Canal 33 mandarle un saludo por el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. En la parte superior izquierda de su pantalla usted puede ver un listoncito de color rosado es precisamente somos parte activa de esto y un mensaje a todas las mujeres que de una u otra forma han pasado por esta prueba y particularmente a nuestra amiga Gabriela García desde Georgia Estados Unidos que está muy pendiente Licenciada Rosa Delmi Hernández un placer gracias por habernos acompañado Gracias por la invitación Gracias Licenciado Pedro José Cruz un gusto Gracias Muchísimas gracias Licenciado Guillermo Lara Domínguez Muchísimas gracias Ya no tenemos tiempo Muchísimas gracias por habernos acompañado Gracias Sergio y gracias al público televidente Señores, un gusto Soy Sergio Méndez hoy lunes 19 de octubre del 2015 Así están las cosas hoy por hoy Será hasta mañana que descanse Bendiciones y una vez más que el señor me diga a todos